Y atención, tenemos información de último momento. Desde Dolores, un perito de la defensa de los rugbyers destrozó el informe de la autopsia. Dijo que el escrito da vergüenza y no explicó las causas de la muerte de Fernando. Además, señaló que las maniobras de resucitación solamente agravaron la situación. La última jugada de los rugbyers. ¿Qué puede pasar ahora? Estamos en vivo con todos los detalles. En estos momentos hay un cruce muy fuerte dentro de la sala de audiencias entre el abogado Fernando Burlando y el perito que intenta desactivar lo que había dicho la autopsia. Enseguida vamos a estar en vivo con eso y por supuesto también con el contexto de homenajes porque estamos hoy cumpliendo los tres años de este aniversario trágico, el del asesinato salvaje a Fernando Baizosa. Tres años de dolor, tres años buscando una explicación. Buscando la explicación a lo inexplicable. Buscando justicia por parte de Graciela y Silvino. Una serie de homenajes. Un país movilizado para acompañarlos y recordar a Fernando. Bueno, hoy en medio de noticias tenemos una consigna distinta a la que venimos proponiendo todos los días y tiene que ver justamente con este tema. El tema de Fernando, un caso que conmovió al país hace hoy tres años y que sigue conmoviéndolo al día de hoy que están conociéndose los últimos detalles de un juicio que puede arrojar resultados posiblemente sorprendentes en los próximos días. Última oportunidad también para que hablen los imputados, aquellos que todavía no abrieron la boca. ¿Qué opinás? ¿Estás de alguna manera comprometido con este asunto? ¿Hoy te movilizás? ¿De qué manera se acompaña una familia destrozada por el dolor? Por supuesto que esta consigna se está replicando de a miles de mensajes en las redes sociales y nos sumamos también para saber cómo estás viviendo esta situación. Y tenemos más información de último momento respecto de esto que está pasando en este momento adentro de la sala. Esta información que dábamos recién y tiene que ver con una especie de contrapunto entre el perito y Fernando Burlando, el abogado de los padres de Fernando Baez Sosa, con quien está sosteniendo un contrapunto a propósito de cómo se practicaron en principio las maniobras para intentar mantener a Fernando con vida y después la autopsia. Esto está pasando en la que es la última audiencia de este tramo del juicio. Luego recién vendrán los alegatos y por supuesto el análisis del tribunal. Con toda esta prueba, por un lado se esperaba, es la instancia en la que la defensa convoca a sus testigos y el perito que estamos viendo en pantalla es el que trajo una mirada nueva, una mirada distinta, una que pone sobre la mesa muchas dudas sobre el trabajo que hizo. La autopsia, donde dice que se omitieron detalles relevantes respecto de cómo murió Fernando y por otra parte también plantó dudas sobre las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Recordemos que en los últimos días había habido declaraciones importantes, espontáneas en principio, pero uno imagina que de acuerdo a cómo venía desarrollándose este juicio, en los días 10, 11 y 12 de los acusados, todos ellos dando su punto de vista y corriéndose de un lugar preponderante donde los ponían, donde los colocaban las pruebas. Bueno, en los últimos días tres de ellos hablaron. Para hoy se esperaba la posibilidad de que alguno de los otros acusados diera su punto de vista, diera espontáneamente alguna palabra, pero por ahora eso no se produjo y lo que está pasando en este momento es esto que acabamos de contar. Apenas tenemos algunos textuales que nos van pasando nuestros compañeros. Dentro de la cobertura de la sala está Paula Bernini, está Seba Domenech. En un minuto vamos a tomar contacto con ellos. Fernando Baisosa tuvo una muerte traumática, una muerte violenta, manifiesta al comienzo de su exposición y continúa, tuvo una sucesión de lesiones que para los que hacemos emergentología son una pesadilla. Entre otras cosas dijo, si hubiese muerto en el lugar, yo me pregunto, ¿para qué lo trasladaron? Bueno, el perito también afirmó que no fue una RCP la que mató a Fernando Baisosa, pero sí agravó la situación. ¿Por qué? ¿Y por qué movilizaron el cuerpo? se preguntó. Y allí señala que la presión excesiva en estas maniobras de resucitación puede causar eventualmente lesiones en el abdomen y en el hígado. Y esto lo vincula con detalles que revelaba la autopsia, en donde en lugar de vincularlo a los golpes de los rugbyers, allí trata de correr el eje hacia esas maniobras que intentaban en definitiva salvarle la vida a Fernando. Esto es lo que está pasando en este momento en Dolores, en un día crucial, determinante para ver qué va a pasar allí con la suerte de los ocho imputados. Pero claro, por supuesto que hoy es un día muy doloroso, muy triste, pero repleto de homenajes en varios lugares. En distintos lugares vamos a estar, porque ya desde el mediodía empiezan a movilizarse para homenajear, para recordar la memoria de Fernando. Y un lugar crucial es Villa Gesell, es la puerta y enfrente del boliche Lebrich. Estamos trabajando en vivo también allí. Está Marcos Barroca para contar.